hola 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 te saluda tu coach amigo biohacker diego repeto y estamos acá son aproximadamente las 7 y 20 de la mañana en la ciudad de resistencia chaco estoy en mi casa y bueno te quiero comentar un protocolo que estoy haciendo todas las mañanas hace dos meses aproximadamente que es mirar el amanecer mirarla la pues la salida del sol desde que desde la línea de horizonte y recargar la energía no me voy a poner así pero si no que mal que mal vídeo pero bueno quería mostrarte lo bello que es un amanecer en medio del campo y conectarte con esa energía energía que nos da nuestro sol y para qué sirve mirar el amanecer además de valorarlo disfrutarlo empezar el día con muchas ganas mucha energía también sirve para qué nuestro ojo si mirando el sol sin anteojos sin así lo más directo que pueda y el sol de la mañana es muy suave o sea que se lo puede mirar te recarga las energías las mitocondrias que son esos organelos que se encargan de que vos tengas energía que vos tengas ganas de hacer las cosas es lo mejor que podemos hacer entonces bueno estoy básicamente disfrutando el amanecer acá en mi casa es un protocolo que lo estoy haciendo hace dos meses y realmente me hace sentir que mis energías aumentaron en un 20% aproximadamente simplemente mirando el amanecer es algo que te invito a hacerlo voy a volver a poner ahí ahí está saliendo saliendo el sol realmente guau y bueno quería compartirte quería compartirte esta experiencia pero también invitarte a que puedas llevarlo a la práctica sí porque una idea sin acción es una mera ilusión ok recuerda esto una idea sin acción es una mera ilusión así que la invitación es que como siempre le digo a mí a mis clientes mis entrenados que muevan el culo que vayan por sus metas y sin energía vital no podemos hacer prácticamente nada no podemos hacer o cumplir nuestras metas porque no tenemos ganas no tenemos energía nos sentimos al final del de la semana cuando hagamos un análisis de nuestro objetivo sentirnos quizás frustrado quizás desganado entonces bueno este es un biohack que te va a permitir de alguna manera está saliendo el sol guau qué maravilla quiere compartirte lo ahí realmente es una maravilla disfrutar y valorar un nuevo amanecer un nuevo día de oportunidades y lo más interesante que está disponible para cualquier persona que se haga el tiempo para valorarle disfrutarlo ok sea es una herramienta que la tenemos ahí realmente realmente me conecta me genera energía y te repito es es algo que te tenés de tomar 20 minutos te puede preparar un buen café un buen mate un buen té lo que quieras para disfrutarlo acá estamos en invierno y hace mucho frío pero una helada sí pero bueno conectarte con el sol mirar directamente al sol es un biohack que te va te garantizo que si lo pones en práctica te va a generar muchísima 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 energía así que la invitación es a que muevas el culo empiece a implementarlo está disponible es totalmente gratuito que lo aproveches así que sin más me despido que tengas un feliz lunes excelente semana que va tras tus sueños y nos estamos viendo seguramente en un próximo vivo que estaré transmitiendo acá por facebook chau chau que tengas un excelente día